Si algo está claro es que durante las últimas semanas hemos estado muy centrados en Black Ops 6 Y ojo, tiene sentido por lo que ha pasado Aunque lo que ha pasado en sí mismo no tiene sentido La filtración masiva de este juego, que la gente está ya en su casa jugándolo, haciendo vídeos y streameándolo Es algo que jamás se ha visto en la historia de Call of Duty Ya sabéis que esto viene por la enorme incompetencia de Activision Y las pocas ganas que tienen de hacer bien las cosas junto al Code HQ Que nos lleva al punto en el que estamos a día de hoy Pendientes de nuevas noticias, filtraciones, gameplays y todo lo que viene referido a Black Ops 6 Aunque por fechas no debería tocarnos El tema es que al fijarnos tanto en Black Ops 6 estamos descuidando otros temas de información que también son importantes El Code HQ sigue dando problemas, al menos a Activision Sigue siendo una puerta de entrada para poder ver el futuro de la saga de Call of Duty Y lo que yo les traigo es una recopilación completa de toda la información que se ha extraído del Code HQ en las últimas horas Información que nos habla incluso del año 2026 Lo cual es una barbaridad Yo en lo personal, aunque todo esto salga del Code HQ Cogería este asunto con pinzas ¿Vale? Porque, a ver, hablar de un año 2026 en mediados más o menos del 24 Pues, hombre, es cuanto menos extraño Así que sí, son filtraciones que se podrían considerar oficiales porque están en el Code HQ Pero cuidado porque falta tanto tiempo que yo lo cogería con, bueno, pinzas, para que me entendáis Dicho esto, tenemos varios leakers que, como digo, han entrado al Code HQ Y han sacado todo tipo de informaciones En primer lugar tenemos este tweet en pantalla A través del cual podemos ver los siguientes Call of Duty que van a sacar Y como los proyectos están ya en desarrollo a nivel interno Nos fijamos en el SAT Call of Duty 2025 Proyecto Saturno Que es el siguiente Black Ops Una secuela directa, según se dijo Del Call of Duty Black Ops 2 original Veremos a ver qué es lo que pasa El Call of Duty Rex O el proyecto Rex, mejor dicho Que sería el Code del año 2026 Es decir, un siguiente juego de Infinity War Que ahora haremos un análisis más profundo de esto Y otros proyectos como Rap y Warzone Rap Que no sabemos muy bien lo que es Se estima que sea el Call of Duty del año 2027 Pero como de este no hay mucha información En este vídeo lo saltaremos Otro asunto con respecto al tema del Code HQ Es que se está empezando a rumorear por ciertos datos que han extraído El hecho de que el modo Outbreak va a venir en el siguiente Call of Duty Es decir, en el Call of Duty secuela de Black Ops 2 En el Call of Duty 2025 Esto podría cuadrar hasta cierto punto Porque Black Ops 6 se va a centrar, como bien sabéis En los zombies por rondas Y tendría sentido que el próximo año Con otro Black Ops Además de los zombies por rondas Tengamos el modo Outbreak Que también es de zombies De hecho, parece ser que se va a jugar En el mapa de Avalon Y en el mapa de satélite Del Black Ops Cold War original Fijaos qué detalles Se saben ya a día de hoy Insisto que el Code HQ Es una liada para Activision Bestial Pero también es lo que dije No lo pueden quitar Porque si lo quitan Se va a ver la realidad De los jugadores que hay No van a poder juntar varios juegos a la vez Y se verían, bueno Pues las flaquezas reales que hay Y eso a Activision no le interesa Bueno, volviendo al tema de los zombies Os recuerdo que sí Ya se reportó en su momento Que habrá zombies de rondas Para el año 2025 Es decir, para el siguiente Black Ops Del próximo año Pero el modo Outbreak Sería un añadido Por lo que no No os preocupéis Ni por los zombies del próximo año Ni tampoco por los zombies de este año Porque os recuerdo Que tendremos dos de salida Y habrá otros cuatro más Que están cargados en el Code HQ Y que como ya sabéis En su día Se confirmó Que van a ser totalmente originales Y nuevos Es decir, este año No tendremos el reciclado Abusivo Que hemos visto En los últimos años de Call of Duty Para nada Al menos en el modo zombies Que sinceramente Creo que ya La comunidad de zombies Se lo merece Porque si tú analizas Los últimos zombies Los del Vanguard Y los del Modern Warfare 3 Han sido poco más Que un insulto a la comunidad Los del Warfare 3 Se medio salvaron Porque es un juego muy malo Y en un juego tan malo Cuando algo es medianamente tragable Destaca Pero solo por eso Ya lo dije en el canal Que madre mía Que zombies Que sin sentido Es que ni el mapa es nuevo Es el reciclado de Warzone En fin Esto chicos Como primer bloque de información Tenemos los proyectos confirmados De los siguientes COTS A nivel interno ¿Vale? En lo que a COTSHQ se refiere Asuntos de zombies Para el próximo año Y ampliaciones de zombies Del Black Ops 6 Que tendremos En unos cuantos meses Vamos con el siguiente bloque de información Hablamos del proyecto REX Proyecto REX Es el nombre interno Que ahora mismo recibe El siguiente Call of Duty De Infinity War Es decir Nos vamos al año 2026 Y según estos leakers Si es Modern Warfare 4 Infinity War Por favor Suéltalo ¿Vale? O sea Suelta Modern Warfare Estás mancillando Estás destrozando Estás hundiendo el nombre De Modern Warfare Solo por intentar tirar de nostalgia Que no estáis a la altura Que el equipo de ahora No es el equipo que estaba Hace 10 años en Call of Duty Que no sale Que no O sea Que Modern Warfare 2 Sin comentarios Y Warfare 3 Es el peor COTS De la historia De Call of Duty Pero es que sin duda DLC ya sabéis A 70 pavos O sea Parad Parad de destrozar esto Por favor O sea Pues no Parece que no van a parar Chicos De hecho Es curioso Esto ya viene como una teoría Desde hace bastante tiempo A nivel interno En Infinity War De hecho Desde hace casi No sé 8, 9, 10 años Un montón Siempre se ha bromeado Con el hecho De que Infinity War Tendría que competir Con los zombies De Treyarch Con un modo de dinosaurios ¿Vale? Hay teorías De aquellos que saben esto En internet Con que el proyecto Rex Recibe este nombre Por esta broma interna No quiere decir Que tengamos un modo de dinosaurios En el siguiente Modern Warfare 4 Sino que hace referencia A esa broma interna ¿Vale? Lo digo por si alguien Se sabía esta referencia Que no se piense Que tendremos un modo de dinosaurios En el siguiente Modern Warfare Porque al principio No va a ser así De hecho También os recuerdo Que está sobre la mesa La opción De que saquen un spin-off De algún personaje En concreto De los Del Modern Warfare Por ejemplo De Ghost Que ya en su día Se habló Y aquí en el canal Os informé Así que sí Será un Modern Warfare 4 Pero a ver cómo lo enfocan Y a ver qué es lo que traen Yo por mi parte Que lo suelten Por favor Soltad ya La saga Modern Warfare En fin Siguiente bloque de información Chicos Tercero del vídeo Se confirma Otra vez de nuevo Que ese WZ Rex Hace referencia Al Warzone 3.0 Al siguiente Warzone Que tendremos dentro De más o menos Un par de años Y que Nos siembra la duda De si van a volver A reiniciar Todo otra vez Si nos quitarán Las armas Las skins Los personajes Todo lo comprado Bueno Aún falta tiempo Para esto Pero que sepáis Que a nivel interno En el COD HQ Se sigue contemplando El Warzone 3.0 Por lo que Cuidadito Al igual que Debo avisaros Cuidadito Con este Call of Duty 2026 Que parece que Infinity War Vuelve a la carga Para cargarse todo Y es que Ha aparecido En el COD HQ El modo BMZ Si Ese modo Sobre el cual Se construyó Warzone 2.0 Que ellos pensaban Que sería lo más exitoso Ese modo Ese modo Que revelaron El último Como el más especial Del juego Y que en el propio Call of Duty Next la gente Se levantaba De la silla Porque no quería Jugar ese modo De lo aburrido Que era Ese modo Que estuvo Lleno de bugs Que nunca consiguieron Despegar Vacío Sin alma No era ni arcade Ni era súper profundo No traía nada interesante Y que murió A las pocas semanas Bueno Digo semanas Por ser bueno Ese modo Que de hecho Lo van a quitar Bueno ya lo han quitado Ese modo Va a volver Según el Code HQ Para el Modern Warfare 4 Sin palabras Parece ser que DMZ Beta Que fue como se llamó En su día Era una versión beta Del modo Va a salir en su versión Completa Fuera de una beta Para el Call of Duty 2026 Y a mi esto De alguna forma Como que me descuadra Como que me asusta Porque que lo tengan Ya tan claro El Code HQ Y que varios Lickers distintos Lo hayan confirmado Bueno pues Yo espero Que de verdad Esto sea algo Muy a futuro Y que los planes Cambien Porque A ver Como os digo esto Con cariño DMZ no supone Nada positivo Para Call of Duty Es rellenar Con un modo Que incluso está mejor Con operaciones especiales Por favor Por favor Hablo en general ¿Vale? Porque ahora aparecerá Alguno en comentarios Diciendo Alfa A mi DMZ Me encantaba Si yo no digo Que no te guste O que no te tenga que gustar Si te gusta Perfecto Disfrútalo Lo que digo Es que ese modo Fue un desastre Fue un desastre A nivel de jugadores De interés Y de todo Digo Que unas operaciones especiales Tienen más público Y más interés Que DMZ Así que Si tuviésemos que elegir Sería más sensato Poner cualquier cosa Menos DMZ Eso es lo que digo Ok Que quede claro Que si te mola Pues disfrútalo Y ojo Que a lo mejor De aquí a un par de años Lo tienes otra vez O sea que para ti Buenas noticias Para el resto de la gente Chicos DMZ Yo no sé Que pasa en Infinity War Que no dan una O sea No lo entiendo Porque Infinity War Si lo pensáis Son los que iniciaron La época dorada Son los que levantaron Call of Duty Con el COD 4 Y el Modern Warfare 2 original Y luego Con joyas Como el Warfare 3 Ya continuaron Pero es que a día de hoy Van dando palos de fiego Es que no dan una Es impresionante Y parece que quieren repetir Los mismos errores Verás tú El Warzone 3.0 Si no se basa En el DMZ Del año 2026 Que por fechas coinciden Y por juego también Verás Si no nos la lían Con otra especie De Warzone 2.0 Y DMZ Solo que En 2026 Ojalá me equivoque Pero el COD HQ Está siendo bastante claro En fin Me quedo con que Me falta mucho tiempo Y que cualquier cosa Puede pasar en este tiempo Me quedo con eso mejor Para no agobiarme Chicos ¿Qué opináis de toda esta información En comentarios? Por favor Expresaos Os estaré leyendo Ahora sí que sí Estamos al día ¿Vale? Con todo lo de Black Ops 6 Bueno seguirán saliendo cosas Obviamente Pero me refiero No descuidamos La otra vertical De información Que durante las últimas semanas Pues con tanto Black Ops 6 Lo hemos dejado de lado Ahora sí que sí Estamos al día Cualquier información nueva Importante Aquí en el canal La tendréis Y por hoy Suficiente Un buen like se agradece Y hasta la próxima Chicos Chao Chao Gracias por ver el video.